Voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún bajo como yo actúa Pueden que no trabaja nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muriendo en Instagram Lo que posteas, pa' que lloverá, cómo te va, pa' que lloverá Y yo, vivió el amor de su vida, y yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío y fue mía Y yo, vivió entre sus brazos dormía Ya superé, porque yo ya te olvidé Aún tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró, y no pienso escribir otra vez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mientras tenga que cambiar la radio de expresión Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando, o seguiré escapando